Matemática. Eje temático, álgebra y funciones. A continuación veremos cómo eliminar los paréntesis en una expresión algebraica. Si tenemos una expresión algebraica como la siguiente, por ejemplo 7a más paréntesis 3b menos 2a, o, otro ejemplo, 7a menos paréntesis 3b menos 2a, lo que tenemos que hacer es eliminar ese paréntesis. ¿Y para qué? Para reducir términos semejantes. No podemos proceder a reducir términos semejantes con el paréntesis ahí. ¿Cómo los vamos a eliminar? Existe una regla bien, bien simple. La regla para eliminar los paréntesis dice en su primera parte que si el paréntesis está precedido por un signo más, como en el primero de esos ejemplos, entonces vamos a eliminar el paréntesis conservando todos los signos de su interior. Es decir, sencillamente sacamos el paréntesis tal cual. Por lo tanto, si eliminamos paréntesis en la primera expresión, esto queda, el 7a no lo tocamos, ¿por qué? Porque no está dentro del paréntesis, solo tocamos lo que está dentro del paréntesis. Ese 3b dentro del paréntesis es positivo, aunque no tenga un signo ahí adelante, es positivo, por lo tanto queda más 3b. Y ese 2a tiene un signo menos adelante, por lo tanto queda igual, menos 2a. Ahí eliminamos el paréntesis de esa expresión. Como estaba precedido por un signo positivo, entonces los signos de adentro del paréntesis no cambian. Y ahora reducimos términos semejantes. Entonces, 7a menos 2a es 5a, y el 3b no tiene términos semejantes, por lo tanto 5a más 3b. ¿Qué pasa entonces si el paréntesis está precedido por un signo negativo? La regla dice que si el paréntesis tiene un signo menos antes, entonces se elimina el paréntesis cambiando todos los signos del interior. O sea, para eliminar el paréntesis tenemos que cambiar cada uno de los signos que esté dentro de ese paréntesis. Hagámoslo. Si nos fijamos, aquí el paréntesis cuadrado tiene un signo menos antes y por lo tanto nos dice que tenemos que cambiar los signos de adentro. Pero no los de afuera, el 7a no está dentro del paréntesis, por lo tanto queda igual. 7a. Aquí el 3b dentro del paréntesis está positivo, para cambiar el signo queda negativo, menos 3b. Y el 2a dentro del paréntesis está negativo, por lo tanto queda positivo, más 2a. Ya eliminamos el paréntesis. Como tenía un signo negativo antes, cambiamos todos los signos de adentro. Y ahora reducimos términos semejantes. 7a más 2a es 9a, menos 3b. Entonces, signo positivo adelante del paréntesis, todos los signos que están adentro quedan igual. Signo negativo adelante del paréntesis, todos los signos que están adentro cambian. ¿Qué pasa si en la expresión entonces hay más de un paréntesis? Lo que tenemos que hacer es eliminarlos uno a uno, pero en un orden. Siempre desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, tenemos la expresión 3a menos 7a más 3b menos 2a más 2a. Con esos paréntesis que vemos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar uno a uno los paréntesis, partiendo por cuál? El que esté más adentro. ¿Cuál está más adentro? Ese paréntesis cuadrado. Por lo tanto, eliminamos ese paréntesis cuadrado. Todos los otros no los tocamos. Queda igual. 3a menos, ese paréntesis se mantiene, 7a. Y ahora, ¿qué signo tiene adelante el paréntesis cuadrado? Un más. ¿Qué pasa con los términos de adentro? Quedan igual. El 3b es positivo, queda positivo. El 2a es negativo, queda negativo. Eliminamos ya el paréntesis cuadrado, queda el paréntesis de llave. Y este 2a no lo tocamos porque no estaba dentro del paréntesis que eliminamos. Lo que tenemos que hacer ahora es eliminar entonces ese paréntesis de llave. Pero ese paréntesis de llave tiene adelante un signo negativo. ¿Qué hace el signo negativo? Cambia todos los signos de dentro del paréntesis. No tocamos el 3a porque está fuera. Y ese menos me dice que 7a, que dentro del paréntesis está positivo, tiene que quedar negativo. Menos 7a. Ese 3b está positivo, queda menos 3b. Y ese 2a está negativo, queda más 2a. Y ese 2a, que está positivo, ¿cómo queda? Ojo, que no está dentro del paréntesis y por lo tanto no le afecta el cambio de signo. Entonces nos lo tocamos y queda tal cual. Más 2a. Recuerde que solo cambian los signos de los términos que estén dentro del paréntesis. Entonces ahora reducimos términos semejantes. 3a, menos 7a, más 2a y más 2a son 3, más menos 7, menos 4, más 2, menos 2, más 2, 0. Por lo tanto lo único que queda en este resultado es menos 3b. Entonces resolvamos un ejercicio de eliminación de paréntesis. Reduzca los términos semejantes en la siguiente expresión. 10, menos c, más 5b, más 6c, menos, menos 3a, más 4b, menos 5, más 3c, menos 6a, más b. Con esos paréntesis que se ven ahí. ¿Cuál es el primer paréntesis que tenemos que eliminar? El más interno, siempre de adentro hacia afuera, por lo tanto el primero es ese paréntesis redondo. ¿Qué hacemos con todo lo otro? No lo tocamos. 10, menos, c, 5b, y ahora ese signo menos que está antes del paréntesis dice que debemos cambiar todos los otros signos. Menos 3a queda más 3a, más 4b queda menos 4b, menos 5 queda más 5. Hasta ahí llegamos porque ese 3c no está dentro del paréntesis que estamos eliminando, más 3c, por lo tanto todo esto queda igual. Ahora vamos a eliminar ese paréntesis, el paréntesis cuadrado. No tocamos esto, 10 menos. Y el paréntesis cuadrado tiene, ¿qué signo adelante? Positivo. ¿Qué hacemos? Queda todo lo adentro tal cual, todos los signos igual. Más 6c, hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque ese menos 6a está fuera del paréntesis, por lo tanto no se ve afectado. Lo copiamos tal cual, menos 6a, más b. Y ahora queda eliminar ese paréntesis de llave. Pero ese paréntesis de llave tiene adelante un signo menos. Ese signo menos dice que cambian todos los signos de adentro. Por lo tanto, 10. El c está positivo aquí adentro, por lo tanto afuera queda negativo. Menos 6. Más 5b queda menos 5b. Más 6c queda menos 6c. Más 3a, menos 3a. Menos 4b, más 4b. Más 5, menos 5. Más 3c, menos 3c. Menos 6a, más 6a. Y más b, menos b. Acabamos de eliminar todos los paréntesis. Solo queda reducir términos semejantes. Veamos. Sin término literal. Tenemos 10 y tenemos menos 5. 10 menos 5 es 5 positivo. Con c, menos c, menos 6c, menos 3c. Menos c, menos 6c es menos 7c. Menos 7c, menos 3c es menos 10c. Vamos con b. Menos 5b. Más 4b es menos 1b. Y acá tenemos menos 1b. Menos 1 más menos 1 es menos 2b. Y solo quedan las a. Menos 3a más 6a es más 3a. A esta expresión se reduce la expresión de arriba.